Me encanta la plastilina. Puedes hacer cualquier cosa con ella. Por ejemplo, una hamburguesa. Se ve muy bien. Hay que probarla. ¡Oh, rayos! ¡Es horrible! ¡Quiero comida normal! Tengo chocolates para ti. Y yo huevos revueltos. ¿Qué tal un filete de salmón? No quiero nada de eso. Quiero un desafío. Muéstrenme lo que pueden hacer. Listo. Quiero esta gelatina. ¿Gelatina? Puedo hacer eso. Solo necesitamos un poco de gelatina en polvo. Un poco de azúcar. Y, por supuesto, agua. Lo mezclamos todo. Una buena gelatina tiene que estar bien mezclada. Y, por supuesto, vamos a hacerla de diferentes colores. Ahora necesitamos un molde. Este estará perfecto. Llenamos la primera capa. Mi gelatina estará más deliciosa. Voy a agregarle mermelada de fresa. Es casera, por supuesto. Lo revolvemos muy bien. Necesito algo de mi bolso. Veamos. ¿Dientes postizos? No. ¿Pinzas para tejer? Tampoco. Oh, aquí está mi molde. Yes. Ahora vamos a verter la gelatina aquí. Oh, me molestan las gafas. ¡Apchí! No veo nada. ¿Dónde están mis gafas? Bueno, no importa. Llevaré la gelatina al congelador. Solo tengo que encontrarlo. ¿Dónde estoy? Hace mucho frío. ¿Gelatina? Mejor voy a usar gomitas. Estos ositos de goma son deliciosos. Bien, voy a colocarlos en un plato. Y probaré uno. Aunque está bien, no lo haré. Un poco más por acá. Y un poco encima. Listo. Ahora voy a agregarle una fruta. Tengo que quitar el molde. Listo. Bien hecho. Ahora voy a colocar las demás capas. ¡Qué belleza! Ahora solo tengo que decorar este pastel. Y por supuesto, voy a agregarle esta deliciosa crema. Unos toques más. Y un par de fresas encima. Perfecto. Oh, creo que la abuela ha vuelto. Abuela, espera. Aquí están tus gafas. Mucho mejor. Oh, gracias, nieto. Eres un buen chico. ¿Qué son estas plantas? Pero ¿qué es todo eso? Como sea, mi gelatina también está lista. ¿Qué les parece? Vaya, cuánta gelatina. ¿Por dónde empezar? Comencemos con este cubo colorido. Son ositos de mermelada. Me encantan. Voy a comerlo todo a la vez. Oh, se destruyó. Esto es incómodo. No me gusta. Probemos la gelatina de la abuela. ¿Pero qué es eso? Es un poco dura. Bien, voy a abrirla con las manos. Oye, abuela, ¿estas son tus gafas? ¿Qué hacen aquí? No me gusta para nada. Bien, probaremos la gelatina de la chef. Se ve muy bien. Es hora de probarla. ¡Mmm, qué delicia! Tina, ganaste tú. Quiero más. No cabía duda. Muy bien. Ahora quiero un helado. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que sí. Muy fácil. Necesitaremos leche. Pero necesito ingredientes más frescos. ¡Hola, vaquita! Gracias por la leche fresca. Ahora vamos a mezclar la leche con azúcar. En mi batidora profesional. Y ahora verteré la crema en los moldes. Colocamos los palillos y lo llevamos al congelador. Y no es cualquier congelador. Vamos a usar nitrógeno líquido. Así lo congelará más rápido. Y obtendremos un helado instantáneo. Oh, Tina, complicas mucho las cosas otra vez. Mira y aprende. Vamos a colocar leche, harina y huevos. ¡Exacto! Voy a preparar waffles. Ahora tenemos que freír la masa. Está listo. Tenemos que esperar a que enfríe un poco. Vamos a darle la forma de un cono. ¡Perfecto! Ahora voy a llevar el helado a la nevera. Dejaremos que se endurezca. Esperamos un poco. ¿Leche? Esto es muy difícil. ¡Exacto! Tengo una idea. Voy a usar Sprite. Solo tengo que colocarle un palillo. y congelarlo en la nevera. Oye, abuela, ¿estás dormida? ¿Qué pasó? Me quedé dormida. Gracias por despertarme. Bien, mi helado está listo. Ahora voy a congelar el mío. Una paleta perfecta. No tengas prisa, abuela. Ahora vamos a cubrir el helado con un glaseado delicioso. Y voy a colocarle unos pequeños adornos. A Paige le encantará. Dudo que le guste eso. Mi helado será más delicioso. Vamos a hacer las bolas de helado y colocarlas al cono. ¡Mmm! Es delicioso. Oye, Ben, ¿quieres probarlo? Lo siento, abuela. Estoy ocupado. La paleta no sale. ¿Qué puedo hacer? Ya sé. Tengo que cortar la botella con esta motosierra. Quitamos el exceso de helado. ¡Y listo! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Cuánto helado! ¿Pero qué es esto? ¡Es muy pesado! Algo anda mal. ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Ups! Demasiado grande. ¡Qué hermosas paletas! ¿Cuál elijo? Que sea esta. Es un cerdito muy adorable. Mmm, sabe mejor de lo que imaginaba. Y es muy bonito. ¡Guau! El helado de la abuela se ve muy bien. ¡Es maravilloso! Abuela, definitivamente ganas tú. ¡Oh, sí! ¡Lo sabía! ¿Ya vieron eso? ¡Ahora quiero marshmallow! ¿No es lindo? Eso es algo nuevo. Seguramente tengo algunas recetas en mi libro. Mmm, pastel, huevos revueltos. Creo que necesitaré chocolate. Y, por supuesto, marshmallows. Pondré la primera capa de chocolate. Y encima una capa de malvaviscos. ¡Un paquete completo! ¡Se acabó! Ahora tengo que llevar esto al horno. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, gracias, Ben! Me salvaste a mí y a mi plato. Tengan cuidado. Colocamos el molde al horno. Ahora tenemos que esperar. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, exacto! Voy a ver mi serie favorita. Es muy interesante. Siempre pasan cosas nuevas. ¿Qué voy a hacer con estos maluaviscos? ¡Ya sé! Haré un conejo. Primero hacemos el cuerpo. Y ahora voy a dibujarle los ojos y la boca. ¡Es perfecto! Yo voy a prepararlo todo yo misma. Mezclamos un poco de gelatina con azúcar y agua. Ahora lo revolvemos bien. Llenamos una jeringa grande con la masa. Y ahora vamos a rellenar estos sorbetes. Y, por supuesto, vamos a darles color. Voy a escoger el rojo. Agregamos un poco y batimos. Y ahora agregamos esta masa a los sorbetes. Y enrollamos unas hermosas trenzas. Ahora solo tenemos que pegarlos. Unimos los extremos. Y conseguimos una gran cuerda. ¡La perfección misma! ¿Qué es esto? Tina está haciendo un caracol de maluaviscos. Bueno, creo que puedo probarlo. Oh, no funcionó. Es una espiral perfecta. Por cierto, ¿dónde está la abuela? ¡Qué serie tan trágica! No puedo mirar más. Pero mis maluaviscos están listos. Aquí están. ¡Mmm, qué aroma! ¡Vaya, qué lindos conejos! ¡Qué pastel tan interesante! ¡Y qué espiral tan bonita! Voy a empezar con esto. ¡Es tan grande! ¡Mmm, delicioso! Ahora probaré el pastel de la abuela. ¡Guau, cómo se estira! ¡Y tiene tanto chocolate! ¡Abuela, esto es delicioso! ¡Es una gran idea! ¡Qué hermosos conejos! ¡Son tan pequeños! ¡Y muy apetitosos! ¡Y saben muy bien! ¡Ven! ¡Esta vez la victoria es tuya! ¡Por tanta ternura! ¡Oh, sí! ¡Gané! ¡Nadie puede resistirse a la ternura! Cuéntanos en los comentarios ¿Qué plato de hoy te gustó más? Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos.